El director general de los Legionarios de Cristo, Álvaro Corcuera, que en octubre dejó de ejercer su cargo por motivos de salud, fue ingresado el pasado 30 de diciembre en un hospital de Hartford, Connecticut, Estados Unidos, por fuertes dolores de cabeza. Según un comunicado, los médicos le encontraron una masa anormal en su cerebro y aún se está evaluando la situación para determinar con mayor certeza de qué se trata y qué tipo de tratamiento se tendrá que seguir. Posiblemente tendrá que ser operado pronto. En octubre, Corcuera pidió al cardenal Velasio de Paolis un periodo de descanso por motivos de salud para recuperarse de cara al próximo capítulo general. Hasta ese momento ejerce sus funciones el vicario general de los Legionarios de Cristo, el sacerdote Silvester Hiremann.